hola amigos mi nombre es Luis Vargas y en esta ocasión vamos a crear un nuevo proyecto utilizando Maven y el framework Spring, para ello nos vamos acá a nuevo proyecto y acá vamos a escoger Maven y vamos a escoger web application podríamos escoger también Pond project o más bien Maven from archetype o cualquiera de estos otros pero el que necesitamos ahora por los momentos es web application y vamos a darle siguiente y aquí voy a hacer, voy a darle el nombre de Spring Tooth Spring Tooth, le doy siguiente y acá voy a seleccionar Glassfish ya que es el que viene por defecto y voy a seleccionar Java y le doy finalizar, la versión 7 y le doy finalizar ahora lo que tengo que hacer es, lo que voy a hacer es básicamente correr el programa para que miren y cuando nuestro proyecto se creó con un index.html y se creó con esta carpeta que contiene un binx.html que no lo vamos a estar utilizando ninguno de los dos pero por el momento vamos a a utilizarlos y al abrir nuestro proyecto se crea acá hello world que es básicamente lo que contiene nuestro index.html o si voy a cerrar todos los tabs voy a abrir el index.html que es básicamente eso hello world bueno lo que voy a hacer ahora es básicamente agregar las dependencias de Spring WebMVC Spring WebMVC y acá voy a agregar la dependencia 3.2.5 yo ya la tengo en mi archivo local por eso agrego la local pero también pueden agregar las de la central y le doy agregar y como ven aquí se agregó la versión esta y además se agregaron otras nuevas dependencias de las cuales depende WebMVC que son aop, bins, context, core, expression y web y también commons login las que están en gris son las que se agregan porque son dependencias que dependen de las que agregamos por decirlo así y lo que vamos a hacer y también otra cosa que me gusta hacer es descargar el código fuente lo que yo hice fue clic derecho download sources y esto me descarga todo el código fuente de todas las librerías que he llamado y ahora lo que voy a hacer es acá crear un nuevo una nueva clase llamada application context le doy finalizar y esta clase básicamente va a extender esta clase extenderá el WebMVC ConfigurerAdapter el WebMVC ConfigurerAdapter el WebMVC ConfigurerAdapter y también tenemos que decirle que el WebMVC ConfigurerAdapter ya que este es un archivo de configuración configuration y tenemos que habilitar enable el WebMVC que es este que está acá abajo y también por cierto para los que no saben al dar control space y seleccionarlo automáticamente también se agrega o se importa el paquete correspondiente el paquete correspondiente ahora lo que voy a hacer es override override public void el ConfigurerDefaultServletHandle DefaultServlet DefaultServlet lo que podemos hacer es también irnos acá que extendemos esta clase vamos a buscar configureDefaultServletHandle es esta de acá y como ven estamos extendiendo una clase virtual actual en la cual podemos una clase abstracta perdón en la cual vamos a sobreescribir o podemos sobreescribir alguno de sus métodos en este caso vamos a sobreescribir este vamos a hacer DefaultServletHandle ConfigureDefaultServletHandle 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 es crear otra nueva clase a la que vamos a llamar application initializer y este application initializer va a sobreescribir más bien va a implementar web application initializer y aquí nos aparece un pequeño error y nos vamos al hint decimos que implemente todos los métodos abstracto que básicamente es uno primero esta línea ya que no la vamos a utilizar y voy a decir annotation annotation configurator adapter annotation config application web application context ya que es una aplicación web si fuera una aplicación simple sería application context perdón si fuera una aplicación de desktop y aquí voy a decir root context será el nombre que lo voy a poner y le vamos a decir que vamos a crear un new annotation configure application context y root context punto registrar y vamos a registrar nuestro application context que es este de acá application context punto punto class y ahora lo que voy a hacer es crear el servlet dispatcher o más bien registrar el servlet dispatcher dynamic dynamic dispatcher igual a servlet context add servlet y le vamos a llamar dispatcher y a este le vamos a hacer new dispatcher servlet y le voy a pasar root context root context como parámetro para que se cree y vamos a decir ahora que dispatcher 0 1 startup set load 1 que si no me equivoco es la que se va a iniciar de primero o el orden en cual se va a iniciar dispatcher ya que podemos ser muchos dispatcher dentro del mismo servidor eso es algo que no se ve mucho en php tener muchos muchos programas o más bien se se ve pero de una forma distinta en este caso son muchos dispatcher dentro del mismo dentro del mismo servidor entonces voy a decir voy a decir ahora dispatcher ad mapping para decirle de donde va a comenzar a despachar como siempre lo dice más bien hacia lo que va a direccionar este dispatcher sería servlet context punto ad listener new new context context loader listener y vamos a pasarle root context con esto hemos creado nuestro application initializer y nuestro application context otra cosa que tenemos que hacer en nuestro application context es voy a correrlo para que miren que anteriormente aparecía el index html y cuando lo ocurra de nuevo ya no va a aparecer el index html porque estamos diciéndole como ven ahora nos muestra un mensaje de error lo cual es relativamente bueno porque porque ahora el dispatcher está escuchando directamente esta dirección dirección root que sería localhost sprint root slash y ya no está redirigiendo directamente a index html básicamente estamos eso sería before unload o algo así que se realiza esto de acá bueno si es un startup cuando se inicia el servidor o el servlet recordemos que en java hay applets y servlets applets son las que se integraban dentro del browser que ya están en decadencia y ya prácticamente no se están utilizando y el servlet pues el servlet se va a estar utilizando por un buen rato más aunque también puede ser que en algún futuro se ha reemplazado pero eso está muy dudoso bueno entonces lo que voy a hacer ahora es crear un controlador por eso me voy acá doy clic derecho en new package para crear el package controllers que es donde se va a crear nuestro controlador o donde vamos a crear nuestros controladores y voy a decir new java class y voy a decir customer o customer controller y aquí voy a crear voy a anotarlo con controller y acá voy a add extend aquí no se extiende nada eh lo que voy a hacer es crear un nuevo método public eh say hello o public voy por el momento say hello voy a retornar hello a punto y coma y ahora mi objetivo es que voy a guardar esto mi objetivo es que cuando yo haga sprint toot slash say hello y al darle ir o go me aparezca eh o más bien llame a este método y voy a poner también un system out para eso hago s out y doy tab automáticamente se genera el system out y acá eh voy a escribir hello también y voy a dar guardar que automáticamente comienza el deployment de nuevo acá hace falta algo importante para que y hacer request mapping request header request parameter un request mapping acá eh tengo que pasar el valor que sería slash say hello de esta manera aguardar de nuevo sin este request mapping no haría el say hello aunque creo que hay algunas formas de hacerlo pero es un no es muy recomendable o no lo no es muy bueno y no que pues lo que pasó y si no me equivoco tengo que darle stop y acá tengo que limpiar y finalmente y finalmente correr de nuevo vamos aquí a classfish para ver el console.log voy a limpiar voy a limpiar voy a limpiar y vamos a ver si el say hello por cierto por cierto nos hace falta agregar algo aquí a la application context es el component scan ya que de esta manera component scan sprint no sabe donde buscar base package aquí vamos a escanear aquí vamos a decir que comienza a escanear en lvargas.sprintoot.controllers que es el paquete donde se va a escanear y doy guardar y acá debería comenzar de nuevo y como ven aquí nos muestra una info que nos dice map say hello que es básicamente que es básicamente este say hello de acá y los métodos los parámetros los consume los produce y los custom y ahora voy a actualizar nuevamente el browser para ver si hay algo diferente y aquí está lo diferente hello que es lo que queríamos encontrar y no nos mandó ningún error por aquí acá nos debió haber mandado algún error ya que voy a poner acá voy a redirigirlo a index.html para ver si hay alguna diferencia index.html voy a darle a guardar y nuevamente voy a actualizar y aquí está bueno mi nombre es Luis Vargas espero que les haya gustado no olviden comentar y no olviden compartir muchas gracias 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 gracias